¿Qué onda gente? Soy Nico, y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos o homenajes a Bambi. Pero antes, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este. Ahora sí, sin más chachara que aburra, comencemos. En la película La Mierda con los Zombies, cuando los protagonistas atropellan a un venado, uno de ellos dice esto. En la película de Los Locos Adams, obligan a Merlina y a los demás a ver películas de Disney. En Aladdín, el genio mira a Bambi para llorar. En American Dad, cuando la mente de Stan está en la mente de un caballo, Roger le dice esto. En los Animaniacs, miran una película llamada Bumbi, que claramente es una parodia de Bambi. Cuando llega a esa escena, podemos ver que Skippy queda realmente triste y muy traumado. Entonces, para ayudarlo a superar esto, Slapy le muestra que solo es una película, llevando al pequeñín a conocer a la actriz que interpreta a la mamá de Bumbi. En el año 1959 salió un pequeño corto que fue elegido como una de las 50 mejores animaciones de todos los tiempos, llamado Bambi conoce a Godzilla. En el anime Vistars, cuando el venado rojo es gravemente herido, la coneja lo cura mientras le dice esto. Desde ahora, para mí tú serás el Bambi indefenso. ¿Bambi? ¿Qué? Siéntate y quédate quieto. Al final de Chip y Dale al rescate, podemos ver a Bambi fusionado con Pegaso. Deadpool comenta que toda película familiar comienza con un brutal asesinato. Y toda película familiar empieza con un asesinato sangriento. ¿Bambi? ¿El rey león? ¿Sos siete? En un corto del pato Donald llamado Prohibido Cazar, podemos ver a Bambi y su madre cerca de un arroyo que se llena de basura. En el drama total, cuando visten a Duncan como un venado, Owen lo llama a Bambi. ¿Qué estás mirando? No, nada, Bambi. En el crítico, un personaje quiere prohibir los momentos tristes de las películas, pero Sherman quiere evitarlo. Quiero que Debra Winger, Ali McGraw y la mamá de Bambi se mueran. Está bien, Jade, de acuerdo. Esto no es una referencia como tal, pero en las películas del Libro de la Selva. La Bella y la Bestia. Los Rescatadores. Y la Espada en la Roca, se reciclaron algunas escenas de Bambi. En Padre de Familia, cuando Stu y Brian visitan el multiverso de Disney, podemos ver a Quagmire vestido como la mofeta flower de Bambi. En Friends, Rachel dice que Bambi es más triste que E.T. ¿Sabes cuál es más triste que esta? Bambi. Lloré por cuatro días con esa película. No, fueron dos. Al tercer día mi madre se suicidó y en parte lloré por eso. Pero Chandler dice que no se puede llorar con un dibujo animado. ¿No lloraste cuando la madre de Bambi muere? Sí, y fue muy triste cuando el señor arrojó el dibujo del venado. En la serie de Garfield y sus amigos, mientras el gato viaja por el multiverso de caricaturas, termina en una donde se encuentra a Bambi y Tambor. Otra vez estoy en la caricatura equivocada. ¿Quién eres tú? Engley, mientras un personaje está borracho, le dice esto a su maestra. Ay, Bambi. Lloré tanto cuando los cazadores mataron a tu mami. En la película de Goofy podemos ver un peluche de Bambi. Oh, creo que Max nunca aceptaría algo así. En Grey's Anatomy tenemos este diálogo. Electrocuto un corazón y alguien vive para ver otro día. Es estupendo. Es un vaso medio lleno. Bambi, no digas nada hasta que el cazador asesine a tu madre. En la casa de los dibujos, el capitanazo mata a la madre de Bambi. Mataste a mi mamá. Tenías que ser tú. Entonces, al sentirse culpable, decide eliminar todas las armas, pero esto solo era una trampa de Bambi para realizar su venganza contra el capitanazo. Creo que otra vez soy yo, Bambi. Solo porque estoy saliendo con tu madre no significa que tenemos que vernos todo el tiempo. En la niñera, para demostrar la crueldad de Cece, Fran le pregunta esto. Una pregunta. Cuando mataron a la mamá de Bambi, ¿se sintió usted algo conmovida? Estoy segura que está disecada colgando en el muro de alguna hermosa casa. En las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Billy sueña con un venado, un conejo y una mofeta. Una clara referencia a los personajes de Bambi. Una de las casitas del horror comienza con una parodia de Bambi protagonizada por Bart. No hagan ruido, un cazador entró al bosque. Aquí, un cazador asesina a Milhouse Tambor. ¿Qué es un cazador? Pero a pesar de esto, la historia tiene otro final ya que la madre de Bambi sobrevive y el cazador es asesinado. Qué bueno que son herbívoros. Así es. Y te estoy viendo cara de vegetal. En otra casita del horror podemos ver la tumba de la madre de Bambi. Aquí descansan la mamá de Bambi, Jim Morrison. Mientras Bambi y Tambor juegan en un lago congelado, son atropellados por Homero. Como argumento contra la teoría de la evolución, un abogado hace esto. Hoy por todos los cielos. Ahora Bambi, ¿quién inició el incendio forestal que mató a tu mamá? ¿La evolución? Y en la película, entre los animales del bosque que aparecen en la habitación de Homero y Marsh, podemos ver a Bambi y su padre. En el especial de Disney de Erase una vez un estudio, podemos ver a Bambi, Tambor y Flower. En las aventuras de Peewee podemos ver una alfombra de Bambi y Tambor. En los Rugras, Reptar asusta a Bambi y a su madre. En Scream 4, un personaje dice irónicamente que su película de terror favorita es Bambi. En la enquebrantable de Kimmy Smith, mientras está en terapia, Kimmy dice esto. Mi mamá está muerta, está muerta. Pero ese era Bambi. Me fui por la tangente. Me preguntó por mi mamá. En quien engañó a Roger Rabbit, podemos ver a Bambi al final de la cinta. En Thomas y sus amigos, podemos ver a Bambi y Tambor en un lago congelado. En Stranger Things, Jonathan dice que su padre lo hizo matar a un conejo y él lloró mucho porque le caía bien Tambor. Y mientras patinan sobre hielo, Mike dice que se parece a Bambi. En los Tiny Toons, podemos ver a Bambi siendo acechado por el sonido de Jason. Y en otra ocasión, Vinny el Venado le dice a los espectadores que tendrá que ser él quien se encargue de Montana Max, ya que Bambi está de vacaciones. Alguien tendrá que detener al presumido. Y ya que Bambi está de vacaciones, ese alguien debo ser yo. En Robot Chicken, cuando Bambi es adulto, descubre que su madre no fue asesinada, sino que se casó con un hombre y tuvo un hijo a quien llamó Bambi 2 y ahora es su hermano. También podemos ver a la madre de Bambi en el cielo de los padres muertos de Disney. Y Bambi visita la tumba de su madre, esperando que ella aparezca como Mufasa para darle un consejo. Pero ella solo aparece para decirle que a nadie le importan los ciervos. En South Park, la directora de Disney quiere hacer a Bambi más inclusiva. Pongan una mujer diversa y que sea aburrida. Pero señora Kennedy, Bambi es un ciervo bebé. ¡Al carajo con eso! ¡Pongan una chica y que sea que! Y aunque esto no es una película como tal, durante un corto de Saturday Night Live, pudimos ver un tráiler de la nueva película de Bambi protagonizada por la Roca Johnson, quien junto a Vin Diesel y su equipo buscarán venganza contra los cazadores. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido y hayan podido descubrir estas geniales referencias conmigo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!